Con la reciente invasión de Rusia a Ucrania y la movilización de tropas estadounidenses en contra de Putin, sería posible una tercera guerra mundial que parece inevitable. Algo que sí es seguro, es que en este momento los ucranianos van a vivir un verdadero infierno. En caso de que el mundo entero entre en guerra, estas serían las posibles armas que acabarán gran parte de la humanidad. Soy Rojit M73 y aquí verás hoy 7 armas del fin del mundo que se verán en la tercera guerra mundial. Enviar un objeto grande al espacio, hacer que orbite alrededor del planeta y luego, cuando sea necesario, lanzarlo de nuevo a la superficie a velocidades inimaginables. Al impactar con la tierra genera el poder de una bomba nuclear, pero sin toda esa desagradable radiación, para así convertir a los enemigos de Estados Unidos en un cráter gigante. Esa es la idea que está detrás de un sistema de armas conocido como barras de Dios. Estas barras se tratarían de enormes masas de tuxteno, con el peso y tamaño suficiente que al momento de impactar haga el mismo efecto o peor que el de un meteorito. El resultado, un genocidio a escala mundial. El DFZF es un misil hipersónico que puede viajar a 5 veces la velocidad del sonido, golpeando objetivos a una distancia de 4.000 kilómetros. Tras ser lanzado a gran altura en la atmósfera, mediante un cohete balístico de medio o largo alcance. Tiene la ventaja de cambiar de dirección en un instante, para evitar ser destruido por un contraataque. Al superar 5 veces la velocidad del sonido, su impacto puede ser tan grande como el de una pequeña bomba nuclear. Rusia y China ya tienen esta tecnología, además de otros demonios que no se esconden. Uno de los nuevos misiles de Rusia llamado SATAN-2, tiene un alcance de vuelo de decenas de veces mayor que los cohetes supersónicos. Con una fase de vuelo corta, por lo que es más difícil de interceptar por los sistemas de defensa antimisiles. Su rango es más largo y tiene ujidas nucleares que pueden acabar con gran parte de la vida en un instante. Putin afirmó que no tiene límites de alcance y que puede atacar objetivos tanto en el polo norte como en el polo sur en cuestión de poco tiempo. Debido a sus características, ningún sistema de defensa antimisiles, ni siquiera los futuros, son un obstáculo para el SATAN-2. Los vehículos subacuáticos no tripulados se han desarrollado en Rusia. Pueden operar a grandes profundidades y en el rango intercontinental a una velocidad que es varias veces mayor que los submarinos normales. De acuerdo con el mandatario, son silenciosos de gran maniurabilidad y prácticamente invulnerables. Además, pueden llevar ujidas convencionales y nucleares, lo que según Putin permite atacar una amplia gama de objetivos, incluidos portaaviones, sistemas de defensas costeras e infraestructuras. Es decir, cualquier ataque lo responderá con explosiones subatómicas masivas. Aunque los robots soldados parecen de película de ficción, no podemos descartar esta posible realidad hoy día. Un robot con una buena programación e inteligencia artificial podría ser más peligroso que mil soldados. En caso de ser máquinas de matar, obviamente las tropas aliadas deben tener una marca de agua que el robot identifique como aliados y no ejecute a sus camaradas. Tanto en cuestión de civiles inocentes tendrían el mismo destino que el de los enemigos, una muerte segura. Son pocos los ejemplos que han mostrado los países de los robots que existen para la guerra hoy día, pero vuelve a suceder lo que pasó en la segunda guerra mundial. Las naciones sacan tecnologías de la cual nadie sabía de su existencia y en este momento posiblemente la tengan. Otro tipo de arma que seguramente podríamos ver en este posible genocidio mundial por parte de Estados Unidos serían las armas biológicas como el proyecto HAARP. Chávez en su momento dijo que el terremoto de Haití lo provocó una prueba marina estadounidense y ya saben el resto, técnicamente empobreció más el país y se apoderó de él. Con esta arma podríamos ver sequías donde nunca se verían, selvas tropicales totalmente secas como un desierto, tornados en lugares inesperados como las montañas y terremotos a una escala de Richter de 9.0. Con esto podrían destruir el mundo, pero obviamente no lo harían, atacarían en países estratégicos para frenar avances militares. Putin afirmó que su país había dado un paso notable en la creación de armas láser, pero no ofreció más detalles o pruebas de su existencia, ni el nombre del proyecto, en su opinión no es el momento indicado. En caso de ser tecnología láser, los disparos de un arma de estas impactan al instante, estaríamos hablando de disparos que viajan a la velocidad de la luz y según el daño que tengan, podría atravesar cualquier blindaje que se cruce en su camino.